Hola y bienvenidos a Orientador Móvil ¿Cómo realizar captura de pantalla o screenshot para el Huawei Mate 20 Lite? Bueno, para las personas que tengan este equipo y quieran realizar la captura de pantalla pues este equipo tiene muchísimos métodos en realidad son cuatro métodos que tiene este equipo para realizar captura de pantalla eso es impresionante, es el primer equipo que tiene tanto repertorio para realizar captura de pantalla y vamos a explicar cada uno de ellos el primero y el básico consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido ahí lo que hacemos es tocarla vamos a hacerlo otra vez en otra parte del dispositivo por acá y este es el primer método el segundo método que funciona con este equipo es con los nudillos lo que hacemos es tocarlo dos veces y tenemos nuestra segunda captura de pantalla nuestro tercer método es también muy sencillo vamos a ir directamente a nuestros ajustes después vamos donde dice asistencia inteligente y acá donde dice movimientos de control lo que hacemos es tocarlo y automáticamente nos marca captura con los tres dedos lo que hacemos es habilitarlo y lo que hacemos es desplazar nuestros tres dedos y ahí tenemos nuestra tercera captura nuestra cuarta captura y última captura es muy fácil vamos a desplazar hacer nuestra captura con los tres dedos y acá marca captura de desplazamiento lo que hace es hacer la captura de toda la página o todo digamos la cobertura que necesitemos realizar esa captura como tal bueno amigos ahí como se dieron cuenta ya generamos nuestra cuarta y última captura bueno espero que este video tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que va a aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo video chao chao chau 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 chau